Saludarles, hablemos de política pero también de justicia. El abogado Eduardo Martel salió electo como regidor en la capital de la república pero fue anulada la misma a través del Consejo Nacional Electoral. A 11 días de que tomen posesión los alcaldes, ¿qué va a hacer usted para tratar de recuperarla o se resigna a ya haberla perdido? Qué gusto saludarlo, mi querido Bridell, feliz año, feliz año a todos los oyentes de HCH. Mire, en este país hay que seguir luchando para cambiar la realidad que vivimos y parte de esa lucha es evitar que las instituciones del país sigan siendo utilizadas como mecanismos para intereses particulares, para intereses contrarios a los del pueblo hondureño. Por lo tanto, este tipo de decisiones, contrarias a la ley, inconstitucionales, alejadas de todo derecho, tenemos que combatirlas. Estamos ya prestos para presentar en los próximos días, en las próximas horas, un recurso de amparo demoledor. Extraordinariamente sólido, con toda la argumentación de los derechos que me asisten nacional e internacionalmente y esperamos que la sala de lo constitucional falle de acuerdo a derecho, que no haya ningún tipo de infiltración. De lo contrario, Bridell, esta lucha no se acaba. Esta lucha continúa en donde tenga que continuar y estamos listos para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿legalmente realmente estaba incompleta su planilla o no? Había unas ausencias, pero la ley establece varios elementos demoledores. Primero, y se documentaron y se levantaron actas notariales e incluso el CNE emitió resoluciones en ese sentido. La responsabilidad no era de Eduardo Martel, no es del candidato que encabeza la planilla, es de la autoridad central. Si la autoridad central no lo hace, infringe la ley y tiene que responder ante ello. Y el CNE, ¿qué es lo que tiene que hacer? Garantizar mis derechos. No cometí ninguna infracción, cumplí con todos los requisitos exigidos por la ley, solicité que interviniese el CNE. Si no lo hacen, es responsabilidad de ellos. ¿Considera que hay intereses políticos en su contra? Primero, es una vendetta política de Gianni Rosenthal. Primero, frustrado por los resultados electorales, en donde Eduardo Martel lo supera en 50% en el distrito central, a pesar de que no recibí ni un centavo de los 100 millones que recibió el central ejecutivo en los últimos seis meses. No tuve ninguna representación en la mesa. Una campaña en contra, amenazado los dirigentes de trabajar por Eduardo Martel, pero aún así lo superamos. Y segundo, por mi decisión correcta de no haberlo apoyado. Primero, porque fue parte del fraude electoral del 14 de marzo. Él fue parte de la manipulación de la voluntad soberana de los liberales. Y en segundo lugar, por sus antecedentes, confesos de haber estado vinculado al lavado de activos. Hay que ser coherente en la vida, Bride. Y en la política mucho más. El ciudadano no cree en los políticos porque se acomodan en función de sus intereses. Demostramos coherencia, demostramos que nuestros valores y principios están por encima de los intereses personales. Gracias al abogado Eduardo Martel, quien en exclusiva nos ha dicho que prepara un recurso que según él y en base a ley le estará regresando la regiduría que le habrían quitado según en base a ley por parte del Consejo Nacional Electoral. Lo que con ley se hace, con ley se deshace. Buen día. Bueno, gracias Bride.